Me llamo Jacinta. Mi hermano Enrique y yo éramos muy unidos. Él era solo un año mayor que yo, pero se comportaba como si tuviera 20 años. Cuando mi papá se fue de la casa, él trabajaba todos los días después de clase para ganar algo de dinero para la familia. Mi mamá estaba orgullosa de él. Era un buen hermano. Enrique y mi mamá nos cuidaban a mí y a mis hermanos menores. En 1992 a Enrique se lo llevó un grupo armado. Mi mamá estaba desesperada. Lo buscamos en todas partes. Y esta es la historia de lo que pasó después. Enrique y mi mamá estaba desesperada. Me llamo la historia de la vida. Mi mamá se lo llevó a la historia.